Muy buenas amigos y amigas del canal de Huerto de Cultura Estamos aprovechando estos días en los que no hemos tomado un descanso unas vacaciones un descanso de... en general menos de seguir con nuestro huerto porque el huerto no tiene vacaciones demasiado como a nuestros animales comen todos los días necesitan que los comen todos los días que los piden entonces pues a pesar de que no estemos subiendo los vídeos porque vamos a descansar la cabeza sí que seguimos grabando lógicamente porque hacemos cosas y queremos que las veáis y las pondremos después hoy toca poner las cañas de los tutores a nuestras tomateras y vamos a empezar porque cuando nos vengamos a dar cuenta han crecido como demonios y se nos vuelcan entonces no queremos que nos pase eso vamos a empezar a poner las cañas a nuestra manera como nosotros las ponemos todos los años como a nosotros nos gusta supongo que habrá mucha gente que diga es que yo no las pongo así porque así no eso se vuelca bueno, nosotros hemos demostrado ya en varias ocasiones que no se vuelcan por muchos tomates que echen y que a nosotros nos gusta esta forma de entutorar el tomate y que todas las formas son buenas por supuesto pero esta es la nuestra a nosotros nos gusta y es la que vamos a mostrar porque lógicamente nosotros lo que mostramos es lo que hacemos ¿para qué vamos a mostrar lo que no hacemos nosotros? bueno, pues nada tenemos aquí las cañas preparadas como veis tenemos aquí nuestras cañas de bambú preparadas y aquí tenemos las dos líneas de tomateras a las que le tenemos que poner tenemos esta primera y luego tenemos esta que tenemos aquí que es la que sembramos de semillas que están saliendo ya todas las flores de pradera de las semillas que echamos tanto en una como en otra y luego tenemos aquí esta fila también ¿vale? que este es el tomate, el kumato cherry y en la punta de allá tenemos la de nuestro amigo Fabián así que nos vamos a poner mano a la obra lo primero que vamos a hacer va a ser clavar todas las cañas verticales que vamos a necesitar aquí vamos a hacer dos líneas de cultivo separadas y vamos a intutorar a un solo hilo a las dos caras ¿vale? entonces pues vamos a ir clavando cañas verticales ¿eh? no las queremos muy altas las queremos a unos dos metros de altura no queremos más altura con esas tenemos más que suficiente y vamos a hacer los dos pasillos como es algo que tampoco es que merezca mucho la pena de estar grabándolo vamos a ponerla y ahora os la mostramos ya tenemos nuestra primera línea de cañas puestas como veis le hemos puesto aproximadamente un metro no es necesario ponerlas tan juntas pero como creemos cuando no creemos estamos seguros que vamos a tener una cosecha buena como de esta parte pues así nos aseguramos de que van a soportar bien el peso de nuestros tomates ¿vale? ahora simplemente las vamos a ir punteando aquí ¿vale? dejando un hueco para poder meter la caña que va por encima y así en todos los en todos los esos si vemos que alguna caña se nos queda un poco baja como en la el caso de aquí de esta pues la sustituimos ahora por otra porque tampoco nos queremos bajar mucho tampoco queremos las tomateras muy altas nosotros con que tenga las tomateras un metro ochenta dos metros nos sobra ¿vale? preferimos ir plantando tomateras sucesivamente en distintas fases de cultivo y así estamos más más cómodos que no aguantando las tomateras hasta el final darle la vuelta subir atándolas en fin cada uno lleva su su forma de manejarla y a nosotros nos gusta hacerlo así ahora vamos a poner esta línea y enseguida vamos a comenzar a atar ¿qué hacemos ahora? bueno pues ahora le vamos dando un punto con una brida ¿vale? a la altura más o menos de nuestra cara poquito más y después le daremos una vuelta con el alambre ahora mismo lo apunteamos con la brida porque para nosotros es más cómodo tenerla cerrada y después a la hora de atar el alambre lo atamos súper fácil pues ya está esto es lo que vamos a hacer después vamos a echarle las cañas horizontales por encima y después vamos a casar los dos en trama para darle fuerza y para que estén lo más sujetos posible aunque veáis las cañas finas os aseguro que a nosotros nunca nos han dado problemas y que aguantan perfectamente el peso ¿eh? fijaros cómo va cambiando ¿eh? ya las tenemos todas atadas cómo va cambiando la estructura ¿verdad? bueno pues ahora vamos a meterle arriba las horizontales y ya os digo a pesar de que la veáis las cañas finas y tal pero esto tiene más fuerza de la que parece bueno ¿qué os parece? ya tenemos las dos líneas fijaros qué fuerte quedan y todavía no están todavía no están sujetas la una con la otra pero quedan bastante fuertes ¿eh? entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser meterle unos travesaños de aquí a aquí ¿vale? e ir trabándolas todas hasta dejarlas completamente hechas a un bloque luego si tenemos que meterle algún apoyo más en las puntas o en los centros o sea lo metemos pero esto queda bastante fuerte o sea no nos va a dar no creo que nos vaya a dar ningún tipo de problema así que nos queda genial y nada vamos a seguir ahora poniéndole los travesaños con tranquilidad porque estamos de vacaciones y bueno ya me ha llamado Mario dos o tres veces para que me vaya a comer entonces pues le vamos a ir aquí como podéis ver estas tomateras están hicimos el entramado de distintas maneras queríamos probar de esta forma pero aquí ya siempre nos ha gustado mucho estos ya están para quitarle otra vez los tallos le quitamos el otro día los tallos y ahora ya ya tienen los nietos otra vez para empezar a quitarle ya tienen el segundo pomo de tomate aquí tenemos el primero el segundo y ya se está formando arriba el tercero aquí ¿lo veis? entonces pues le vamos a quitar luego este nieto que tenemos por aquí pero se lo vamos a quitar con la tijera porque lo hacemos mejor y nada enseguida tenemos tomate por aquí ya tenemos los tomatillos aquí gorditos van creciendo y eso que no le está haciendo tiempo pero bueno nada genial vamos a seguir con esto vale ya lo tenemos listo llevan sus trabas arriba fijaros que es súper sencillo y luego muy cómodo de trabajar ya lo iréis viendo las personas que nos siguen hace tiempo vieron como cultivamos el año pasado pues esto es más de lo mismo ¿vale? entonces pues a nosotros nos resulta muy cómodo la verdad que nos va muy bien así nos va genial pues nada aquí estamos súper relajados tranquilos disfrutando de este día de aire aquí en la que lleve hacen tres días de aire para que se siga la tierra muy bien y haciendo cositas muy tranquilamente muy despacio esta mañana estamos subiendo a la mar a ver que tal la boda que nos va a dar con la boda que está dentro de aquí todo sale su curso y nosotros estamos aquí en la tranquilidad que nos da en nuestro huerto de la tranquilidad que nos da estar aquí a partir del mundo y nada seguimos grabando cositas para que la semana que viene podamos ir subiendo un saludo grandísimo para todas las personas que nos ven desde todo el mundo estamos en plena primavera aquí en la olla del campo en la región de Murcia en España un abrazo para todos y para todas chao